Bueno, me han dicho que tú también eres fanático del personaje Kiko y del programa El Chavo del 8 Y por eso, yo Kiko, te quiero donde sea lo mejor de lo mejor Y si eres lo mejor, pues que mejor Ni pedirte, de favor, nada, ni que sí, que te cuento, no seas comando Que seas feliz Y si no eres, sí, me simpatizas ¡Chao!